Manos, necesitamos nuestro respeto, que nos respeten los políticos, la patronal, y aquí estaremos los sindicatos para luchar. Ahora acabo de tener que decir, cuando Dios diga, ¡Ole! ¡Que los altos perros de Panamáres! ¡Ole! ¡Que los altos perros de Panamáres! ¡Ole! Están los patrones cagando, sudándome a Panamáres, sudándome a Panamáres. Están los patrones cagando, sudándome a Panamáres, sudándome a Panamáres. ¡Dejad de cagar! ¡Y poneros a negociar, que nos necesitamos! ¡Y si esto no sabe bornes, se va a pagar la barba! ¡A sólo boludo! Gracias.